No se preocupe, mamá. La operación fue todo un éxito. Sus hijos van a crecer sanos y fuertes, ¿eh? Es usted un ángel, doctor. Se le ve muy contento hoy. Bueno, ¿cómo no voy a estarlo si la vida es hermosa? Por fin estoy con la mujer que amo. Usted se merece a la mejor mujer del mundo. Muchas gracias. En realidad, Charo es la mejor mujer del mundo. Bueno, no le voy a negar, ¿eh? Que me mantuve en asco a varios meses. Que si sí, que si no, que si sí, que si no. Pero al fin decidió dejar atrás todo su pasado y vamos a ser muy felices. Ay, qué bueno. Uy, perdón, perdón. ¡Uh, es ella, es mi novia! ¡Oh! Perdón. ¡Aló, mi amor! Carlos, olvídate de lo que pasó anoche. ¿Qué? Lo nuestro no debió ser, Carlos. Nunca debió ocurrir. Ahora Dios me está castigando quitándome a mi hija. Charo, 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 ¿qué estás diciendo, mi amor? Yo te amo. Carlos, entiéndeme, por favor. Lo nuestro nunca debió ocurrir. Ahora estoy pagando mi culpa con mi hija, ¿me entiendes? Charo, ¿qué estás haciendo? Charo, 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 no entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Grace? Chico, tú no hagas caso. Tú no ha... Carlos, por favor, ya te lo dije. No lo voy a volver a repetir. Olvídate de lo que pasó anoche. Es mejor que no nos volvamos a ver y que yo le vaya a confesar. Charo, tranquilízate. Tranquilízate, por favor. Charo, no. No, 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 no. Esto no puede ser. No, no, otra vez, no. No se preocupe, doctor. Yo tengo una prima que es un poco gordita, pero es bien buena, moza. Charo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Quiero a mi hija de regreso, Tere. ¿Pero qué tiene que ver el Carlos Cabrera en todo esto? Dios, es que lo de anoche nunca debió pasar. Me siento tan arrepentida. Ahora Dios me está castigando quitándome a mi hija, Teresa. Charo, 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 escucha. Tranquilízate. La Grace va a regresar y Diosito no te está castigando. No, yo voy a hablar con el padre. Charo, ¿vas a ir en pijama? Ay, Dios, ve, no sé ni dónde. Tengo la cabeza. Baño en tu propio cuarto, computadora, ventana a la calle. Ahora entiendo por qué quieres quedarte. Mamá. Es un cuarto muy costoso, Grace. Jamás podríamos pagar algo así. Mamá, no vine por el cuarto. Vine por Nicolás. No pudiste esperar. Lo estaba perdiendo. ¿Viste cómo me puse insegura? Lo llamaba todo el tiempo. Quería saber cómo estaba, qué hacía, con quién estaba. ¿Por qué tenías que hacerme esto, Grace? No tiene nada que ver contigo, mamá. Nicolás y yo somos una pareja. Pero no están casados, pues, hija. Pero no lo íbamos a estar nunca si seguíamos separándonos. ¿Aquí duermen? Sí. Los dos. Mamá, yo. Señorita Grace, aquí tiene el colchón inflable que me pidió. ¿Yo? Claro, para que duerma el joven Nicolás. ¿Recuerda? Ah, sí. Gracias, Peter. Sí. Lo pondré por aquí. Permiso. Ah, señora Charo. Madame quisiera conversar con usted después. Ah, yo también, Peter. Muchas gracias. Permiso. ¿Has sido en el piso? Nicolás me quiere y sabrá esperarme. ¿Es esto lo que quieres, Grace? Sí, mami. De verdad. Te juro que está muy raro, Francis. Para mí, ¿qué sigue detrás de la jirafona? Ay, tenemos que hacer algo. Lo estamos perdiendo. ¿Anita Miller? Sí, esa misma. Tenemos que eliminarla. No creo que sea necesario después del ultimátum que le di. Adelante, Peter. La señora Charo, Madame. Tengo que dejarte, Lucifer. Después hablamos. Ni creas que me voy tranquila dejando a mi hija aquí. La comprendo, Charo. Yo también soy madre. Me va a disculpar, señora Francesca, pero... No hay ni punto de comparación entre la relación que usted tiene con sus hijas y la que yo tengo con Grace. Lamentablemente tiene razón, pero no por eso es menor el sentimiento. Charo, a su hija no le faltará nada en esta casa. A ella nunca le ha faltado nada. Y usted puede venir a verla cuantas veces quiera. Prefiero que vaya a mi casa. Como guste. Sé que no gozo de su confianza, pero le prometo... que Grace será tratada como una más de esta familia. Yo... Yo nunca me he separado de mi hija. Le ruego por lo que más quiera... que cuide de mi Grace. ¿Acompáñala, Peter? Sí. Pensar que solo nos separa una calle. Voy a estar bien, mamá. Hijita, prométeme, por favor, que si por alguna razón te maltratan, coges tus cosas y te vas a la casa, Grace. Pero ya escuchaste a la señora Francesca. Nadie me va a marginar. Prométemelo, ¿sí? Te lo prometo. Señor Raúl del Prado, ¿qué estás haciendo? Sálgase de ahí. Déjame morir, Félix. Tontería, estás hablando. Mira tu boca. Te vas a caer, vas a quedar con un platanazo chancado. Anoche Charo me dejó plantado. Es el fin. ¿Anoche salió la señora Charo? Sí, seguro con el doctor buitre ese. No. Yo le vi que salió sola. ¿Seguro fue a buscarme? ¿Y se equivocó al restaurante? Eso. No. Yo le vi que salió.